¡Muy bien! Martín, vení. ¡Vamos! Si me salió, me voy a poner todo el suyo aquí, me voy a poner a ver. ¡Vamos! 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 No, no se cayó porque se enganchó en el... ¿Cómo dicen el ojo del gato? La rueda de la antena. Volví a quedar colocado, no sé cómo. En la próxima. Ahora es la vida. La rueda de la antena. La rueda de la antena. La rueda de la antena. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Pare! ¡Pare! ¿Lo dejará acá afuera el auto o lo dejará en la nita? ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Maravil! ¡No! ¡Me salira! Martín